Música O de noche Bendiciones mi gente, bendiciones Salud y vida Bendiciones, bendiciones mi gente Acá andamos siempre en pie de lucha Ok Dándole siempre duro Vamos a ver Que nos trata la vida Así es, saluditos y bendiciones Dale Salud y vida Aquí Aquí enjuatándonos Un ratito Y vamos a Enjuatarnos Salud y bendiciones A usted que me está viendo Señores Me está gustando un poco Porque La voy raleando Perdón, la voy cortando El ceiling antes estaba A 24 A 20 Más que todo El ceiling joy A 20 pulgadas A 20 pulgadas Cada ceiling joy Ahora está Every Every existing A cada 16 Mi gente A cada 16 Así que ahora la instalación Pues no nos queda Es más o menos de 24 Lo voy cortando A cada 14 y medio Eso me va a cortar un poco Pero igual Nuestra tarea es Acomodarla Cortarla Para que quede un trabajo Excelente Saludos mi gente Y bendiciones Para usted que me está viendo No olvide suscribirse No olvide darle like Y no deje Dejar algún comentario No importa hacerlo Se lo escuchamos mi gente Pero Todo comentario es bueno Nada es malo A uno No le quita Ni le da más Así es que Si gente Acá andamos En pie de lucha Eh No olvide Mandar su email O llamarme Al 323 387 466 68 Y en Edge Sabes que estamos A tu servicio Eh Sur centro Los Ángeles Este Los Ángeles Venga el sign A todos lados mi gente Así es que Eh Vámonos Si no No salen Los verdes Para pagar La renta Para pagar Los billes Quien la usa Mírense mi gente Pórtese bien Maneje con cuidado Si maneja No tome Y si va a tomar Bájese Y súbase De regreso ¡Vámonos! No tome Maneje con cuidado No tome Bájese Bájese No tome No tome No tome Bájese No tome Bájese 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 Ben Bájese ¿Qué es eso? 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 Saludos, 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 salud Gracias.